Un caimán sin prisas obliga a un avión a detenerse en la pista apenas aterrizar. El piloto tuvo que esperar hasta que el animal se dignara salir del camino para seguir con el rodaje y desembarcar a sus pasajeros en Orlando, Estados Unidos Un caimán que deambulaba tranquilamente por la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Orlando, Estado de Florida, e, u, obligó a detenerse a un avión que realizaba maniobras de rodaje. Según UPI, el pasajero Anthony Bellardi grabó el inusual incidente, ocurrido instantes después de que la aeronave, procedente de Baltimore, aterrizara en ese aeródromo. El piloto tuvo que esperar hasta que el animal cruzara la pista, e informó a los pasajeros sobre el suceso que imponía la espera. El caimán finalmente se quitó del camino del avión, y éste llegó a su puerta con un breve retraso. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook, y Whatsapp.